El abogado Luis Eduardo Salazar asume este cargo en el Ejecutivo costarricense con el objetivo de abrir un diálogo con las organizaciones que involucren a la población LGBTI y a la sociedad civil en general. De hecho, este es uno de los primeros llamados de Salazar a algunos grupos en Costa Rica. Mientras que el presidente de ese país centroamericano, Carlos Alvarado, destacó que quiere que esta nación sea un estado libre de discriminación. Queremos que sea un país en el que se respeten a todas las personas, que se respeten todos los derechos humanos y en cuenta, como parte de esta sociedad de respeto, el respeto para la población LGBTI. Por eso es tan importante que llevemos atención a este tema en una sociedad que queremos sea más libre, más igualitaria y en la cual no haya discriminación. Recordemos que Luis Eduardo Salazar fue parte del equipo que construyó la opinión consultiva de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del matrimonio igualitario. El abogado fue propuesto como comisionado por el Frente de Derechos Igualitarios, organización social que agrupa a todos los colectivos LGBTI. El presidente Carlos Alvarado me designó como comisionado presidencial en asuntos relacionados con la población LGBTI, en donde participamos con organizaciones de la comunidad LGBTI y establecimos algunas líneas puntuales en relación con el tema o las propuestas que deseamos plantear desde el comisionado. Bueno, durante la campaña política, cuando hacíamos nuestro contrato con electorado, planteamos la creación de una figura denominada comisionado para los asuntos de la población LGBTI. Eso es una persona que tenga cargo tanto la interlocución con las distintas organizaciones que representan al sector, así como un enlace con el Poder Ejecutivo. El primer comisionado presidencial para atender a la población de la diversidad sexual en Costa Rica comentó que de manera inmediata coordinará con las instituciones para que el Poder Ejecutivo evalúe los cambios administrativos e internos que deberán aplicarse para cumplir con el reciente acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre identidad de género. A partir de lo resuelto en el acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones, es fundamental analizar cuáles trámites, documentación, procedimientos que expida el gobierno deberán ser homologados de conformidad con lo que estableció el Tribunal Supremo de Elecciones. El Comisionado Salazar trabajará en conjunto con el Viceministerio de Asuntos Políticos, y Diálogo Ciudadanos del Ministerio de la Presidencia a cargo de Nancy Marín. El nombramiento de Salazar como comisionado presidencial para asuntos de la población LGBTI se dio en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra en Costa Rica y otras 71 naciones del ORBE cada 17 de mayo.